La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol tomó decisiones con respecto a Ángelo Campos y a Rodrigo Ureña. En ambos casos casi de oficio y producto de lo que se vio en los medios y de los informes arbitrales. Rodrigo Ureña cuando fue expulsado en universitario hizo este gesto que tantos vimos y que tantos entendemos. Porque evidentemente como puso en su informe arbitral el juez del partido se está refiriendo a un presunto robo. La Comisión de Justicia le ha aplicado cuatro fechas más de suspensión a Rodrigo Ureña. En el caso de Ángelo Campos estuvo en zona técnica cuando estaba suspendido. Una torpeza que no se entiende ni del jugador, ni del comando técnico, ni de la dirección deportiva del club. Ese tipo de cosas no se le pueden escapar a un club como Alianza Lima, como Universitario, como Cristal, como Melgaro, como cualquiera de primera división. Es una negligencia enorme. Es un desconocimiento del reglamento. ¿Cómo Ángelo Campos iba a estar en zona técnica cuando estaba expulsado? Ahora tendrá que cumplir con seis fechas de suspensión. ¿Quién se afecta más? Además, creemos que Ureña para Universitario es más importante hoy que Campos para Alianza Lima. Campos tiene un buen sustituto en Sarabia. Ureña tiene a Murrugarra. Pero en el caso del chileno se había convertido en pieza fundamental en la mitad de la cancha de la U. Veremos con el correr de los partidos cómo afecta esto a ambos equipos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!